Visión Laboral, con Javier Cerón. Bueno, el sector obrero hizo un llamado a todas las fuerzas sociales del país a estar unidas y sobre todo, pues no temorizarse con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, que si bien, pues son amenazas que todavía no se cumplen, México es más grande que las amenazas y sobre todo, que hay que buscar otras alternativas si realmente se cumplen. Los mercados están abiertos y en ese sentido, pues volteemos a los mercados en la rama automotriz, en la rama metalúrgica, en la rama textil, en fin, en diversos sectores en los que México tiene un potencial que desarrollar y no depender de un solo mercado. Esto lo planteó la Confederación de Trabajadores de México al establecer que, por ejemplo, firmas automotrices como Mazda, como Toyota, que han confirmado su presencia en México, como BMW también, que ha señalado su firmeza por invertir en México, pues son inversiones bien hechas y que generan empleo para los mexicanos, por lo que si se sigue en esta misma línea de buscar inversiones de otra naturaleza, México no tiene por qué temer ante cualquier agresión del exterior. Eso es lo que se plantea en el movimiento obrero, estando al pendiente de lo que pueda surgir hoy del discurso del nuevo presidente de los Estados Unidos. Y en otro tema, bueno, ya las revisiones contractuales ya se iniciaron por parte de miles de sindicatos y el piso mínimo que se estableció fue el 7% para resarcir el poder adquisitivo. Lo que viene a beneficiar a millones de trabajadores que en estos momentos, pues de alguna manera, han sido afectados en su poder adquisitivo con los incrementos que se han controlado realmente por la Profeco y no de pie a manifestaciones de que hay un descontrol y un disparo de la inflación. Este es el reporte laboral, informo para ustedes, Javier Terón Espinosa. Muy buenas tardes.